Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol, un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su futbol. Como pueden ver ya comenzamos aquí, intenta filtrar, queda la barrera, en una zona muy peligrosa, pero metió la pierna, eliminados gracias a una contundente defensa. Decidió abrirse un hueco como sea, Pilar, impresionante el disparo. Juguaron un poco retrasados. La juega a la derecha. Y va para adelante. Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo. Olimpique de Marseille, aún no hace ningún intento a correría. Ojo, Pazía Raso Descomunal. Y se quedaron muy cerca. Hicieron una jugada en corto. Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. Ojo, intenta alejarla de la zona de peligro. No queda mucho para el descanso y seguimos sin goles. Busca opciones por la izquierda. La pelota va en otra cabeza. Y es para el concesión para definir. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. En pocas palabras, ha sido un choque extraordinario al que solamente le falta el gol. Una vez más a jugar. Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Busca su delantero. La mete por ahí. Pierre Obameñán abre la jugada completamente. ¡Qué gran partida dentro del área! Salió ileso de la jugada. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Un pase fuerte hacia adelante. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Con Dogbiá. ¡Esto da vuelto a Obameñán! ¡Una cajada sobresaliente! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Con Dogbiá. Se emplea a fondo en el costado. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. ¡Una cajada! ¡Una cajada! ¡Una cajada! ¡Una cajada! ¡Una cajada! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular que hacen el veneranoche! ¡Pelota a la derecha! ¡Le entrega! ¡Buena pelota, pero nadie llegó! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. ¡Recibe el balón! ¡Se le está la buena o no! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Se está acabando el partido! ¡Qué cabezazo bestial! ¡No me la jugo! ¡Qué la barra de cabeza! Logén se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. ¡Bien! 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 Abra un cambio y mientras el balón no se pone en juego. Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. ¡Bien! 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 Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento que el otro Pero el balance final